Hace unos años las cámaras de acción tuvieron un tremendo auge y prueba de ello son todas estas que he analizado en este canal y que aún conservo en mi habitación. Sin embargo, los tiempos cambian y solo sobreviven las marcas más populares y las que mejores cámaras son capaces de ofrecer a los usuarios. Hablo de empresas como GoPro o DJI. De hecho, sus dos últimas cámaras de acción son las GoPro Hero 12 y la DJI Osmo Action 4. Estos dos dispositivos, junto a alguna de Insta360, son las opciones a barajar para todos aquellos que buscan una buena cámara deportiva por entre 350 y 500 euros. Lógicamente, no todo el mundo está dispuesto a gastarse ese dinero y más cuando muchos de los teléfonos que llevamos en los bolsillos resisten el agua o el polvo y graban vídeos con una calidad francamente buena. Aún así, la cámara de acción permite ir más allá en diversas situaciones, ya que es más portable, más compacta y más resistente que los teléfonos convencionales. Por eso aún este tipo de cámaras consiguen miles y miles de ventas cada año. Así que hoy vamos a comparar a sus dos exponentes más representativos, la GoPro Hero 12 y la DJI Osmo Action 4. Comencemos por los precios. La GoPro cuesta en el momento de grabar este vídeo unos 450 euros en Amazon España y la DJI en la misma tienda unos 430 euros. Así que estamos ante precios muy muy similares. Sin embargo, donde nos topamos con una diferencia importante es en los sensores. La GoPro cuenta con uno de 27 megapíxeles con un tamaño físico de 1 partido de 1.9 pulgadas, mientras que la DJI tiene 10 megapíxeles y un tamaño físico de 1 partido de 1.3 pulgadas. Estos datos pueden hacernos pensar que la GoPro es mejor porque tiene más megapíxeles, pero no. No es así, ya que físicamente el sensor de la DJI es más grande, por lo que cada uno de los píxeles físicos es mayor y por ende en condiciones de baja luminosidad captará mejor la luz que en el caso de GoPro. Así que vamos a compararlas en una escena nocturna para demostrarlo. Fijaos bien como en esta grabación en 4K a 30 FPS la DJI saca más información y conseguimos obtener más detalles que la GoPro. Eso sí, al tener menos megapíxeles, la DJI como máximo graba en resolución 4K y las fotografías como máximo son de 10 megapíxeles. En cambio, la GoPro puede ofrecernos una resolución de vídeo de hasta 5.3K y fotos de 27 millones de píxeles. Por lo tanto, hay que responder a la pregunta de si se nota mucho o no este aumento de resolución. Pues considero que el vídeo en 4K es más que suficiente para el común de los mortales, pero grabar en 5.3K con la GoPro nos da más margen para reencuadrar la imagen, ya que si estamos editando en 4K tenemos un poco de espacio para hacer zoom o para desplazar. De hecho, GoPro ofrece un formato en esa resolución máxima de 8 séptimos, que nos graba toda la información del sensor para que luego convirtamos el vídeo en formato vertical u horizontal. En cambio, la DJI lo máximo que nos ofrece es un 4K en formato 4 tercios que está más limitado en la transformación del vídeo. Eso sí, a nivel de fotografía, aunque la GoPro tenga más del doble de resolución, en la práctica las diferencias no son muy grandes. Fijaos en esta imagen cuando amplió digitalmente en el cartel de la tienda. La GoPro, al tener más píxeles, define un poco mejor los textos, pero no es ninguna locura ni algo que vayamos a notar en el día a día, porque lo más probable es que utilicemos las fotos en redes sociales o no hagamos zoom con ellas. Por otro lado, para que todas las imágenes que os estoy mostrando se puedan almacenar y generar, en las cámaras tiene que haber un chip que procese toda la información que captan los sensores. Este no deja de ser un pequeño procesador que necesita de energía y desprende mucho calor cuando hace diversos cálculos para estabilizar, para grabar muchos fotogramas por segundo, etc. Así que el calor puede afectar a las cámaras porque son pequeñas y herméticas para resistir el polvo y el agua. Pensad que la GoPro 12 directamente se puede sumergir hasta los 10 metros y la DJI hasta los 18. Una barbaridad. Así que para comprobar cómo se comportan realmente con el calor generado, las he puesto a grabar a ambas en 4K a 60fps con la estabilización digital activada en una habitación a 22 grados de temperatura ambiente. Tras unos 7 minutos, ambas se ponen bien calentitas, algo más la DJI. Y a los 19 minutos, se detuvo la Osmo Action 4 por sobrecalentamiento. La GoPro, en cambio, aguantó hasta los 56. Eso sí, en la review de la DJI, como ya conté lo del calor, alguien en los comentarios me dio la explicación detallada de por qué ocurría y me dijo que si metíamos un fichero en la raíz de la tarjeta microSD, se aumentaría la tolerancia al calor y aguantaría más tiempo grabando. Y efectivamente, con ese fichero alcancé los 33 minutos en las mismas condiciones que antes. Sin embargo, como ya os he dicho en otros vídeos, no quiere decir que las cámaras con grandes resoluciones se nos vayan a apagar siempre por altas temperaturas, ya que depende del entorno y la actividad que hagamos. Por ejemplo, metí la DJI al agua y la dejé grabando durante más de 50 minutos en las mismas condiciones que antes y no se apagó por sobrecalentamiento. Por otro lado, hay que tener muy en cuenta en las cámaras de acción la duración de la batería, porque a veces puede que no tengamos una extra o que incluso no podamos hacer un cambio si tenemos guantes o estamos en el agua. Por lo tanto, he hecho pruebas. Y según lo que yo he experimentado, la DJI gana. En 4K a 60 FPS me ha llegado a unos 80 minutos. Y la GoPro se quedó en los 70. A nivel de interfaz de usuario, el uso en su pantalla trasera, digamos, que es similar y no es complejo en ninguna de las dos. Sin embargo, creo que DJI nos da un extra gracias a que la pantalla frontal es táctil, cosa que la GoPro no. Por cierto, ambas cámaras tienen Wi-Fi para conectarse a nuestro móvil y utilizar una app que las controle o descargue los vídeos. También ambas permiten su control mediante la voz, pero la única que lo deja hacer por el momento en español es la GoPro. En lo que se refiere a calidad visual, que al final es uno de los puntos más vitales de una cámara de acción, a simple vista, lo que más las diferencia en el modo vídeo es el color. Aunque ambas ofrecen perfiles de color, digamos, planos, que nos permiten en edición retocarlo como mejor nos convenga. También es muy importante ver la calidad del estabilizador digital, ya que eso determina si habrá vibraciones o no en las tomas. Para que lo comprobéis por vosotros mismos, me he venido a esta zona rocosa con bastantes saltos y agujeros de la costa de Cantabria. Así podéis evaluar cuál de las dos hace mejor la tarea de la estabilización digital. A mí personalmente ambas me parecen excelentes en este ámbito. De hecho, para haberlas llevado simplemente sujetas en la mano es una pasada el resultado. También debes saber que las dos pueden absorber los giros en 360 grados, pero aquí hay matices, ya que GoPro lo consigue hacer en mayores resoluciones, por ejemplo en 5.3K a 30 FPS, pero también lo hace en 4K a 60 imágenes por segundo. En el caso de la DJI, la máxima resolución que lo admite es 2.7K. Y ahora quiero que a través de mi voz vosotros mismos evaluéis qué tal graban el sonido cada una de estas cámaras. Recordad que GoPro en los últimos años ha cosechado muy buena fama con el tema del audio, pero DJI, como estáis viendo, no lo hace nada mal. Decidme en los comentarios cuál os parece mejor de las dos. Además, con ambas se pueden usar micrófonos externos. Con la GoPro Hero 12, de hecho, es posible conectar auriculares o micrófonos vía Bluetooth. Sin embargo, si queremos conectar soluciones de micrófonos, digamos que profesionales, que requieren de un transmisor por USB, en GoPro hay que pasar por caja para comprar accesorios que lo permitan, el famoso MediaMod o un adaptador especial. En cambio, el puerto USB de la DJI es genérico y simplemente enchufando el dispositivo de audio lo reconoce, cosa que he hecho con uno de los micrófonos más utilizados en redes sociales para grabar la voz con calidad. Es precisamente el sistema de DJI, que una vez colocado en la cámara, nos deja hacer entrevistas porque tenemos dos micrófonos, seguir grabando la voz aunque nos separemos muchísimo de la cámara y, en definitiva, dar un salto en la calidad del audio. Y hablando de calidad, las cámaras lentas de estos dispositivos han mejorado bastante en los últimos años, pero aquí creo que está ligeramente por encima GoPro por las posibilidades que ofrece, ya que podemos llegar hasta los 240 fotogramas por segundo en resolución 2.7K, mientras que en la DJI nos quedamos en 1080. Eso sí, el 4K a 120 fotogramas por segundo, que a mí me parece el más redondo, está presente en las dos. Así que, con todo lo expuesto sobre ambas cámaras, junto a las dos reviews completas que tenéis en este mismo canal de las dos cámaras, si estáis dudando entre una u otra, tenéis que valorar cuál os encaja mejor. La GoPro, por ejemplo, actualmente resiste mejor las altas temperaturas y tiene algún modo extra más de grabación, pero en cambio el audio me ha parecido ligeramente peor y la batería dura menos que en la DJI. Así que, decidme en los comentarios cuál os ha gustado más. Os voy a leer absolutamente todos y mirad que ahora tenéis dos vídeos en pantalla que os pueden resultar interesantes. Nos vemos en el siguiente.